Los nuevos iPhone ya están a la venta y nosotros ya tenemos nuestro iPhone 7 Plus, modelo que analizaremos a fondo y del que os traeremos la review en breve. Pero antes queríamos contaros un poco que nos gusta y que no nos gusta en esta primera toma de contacto. Visualmente nos gustan los dos nuevos colores, tanto el negro mate como el negro brillante, que resultan muy atractivos por diversos detalles, como por ejemplo, la continuidad conseguida al lograr que las antenas queden prácticamente disimuladas. Claro que más allá de esos detalles es el mismo diseño de generaciones anteriores, especialmente por el frontal, aunque también en parte por la trasera. Así que la sensación de estar frente a un viejo conocido es notable, al menos hasta que le demos la vuelta. Cuando lo hacemos vemos que en el modelo Plus tenemos una cámara con doble sensor, con dos lentes, una gran angular y otra teleobjetivo. Esto permitirá hacer fotografías con diferentes distancias focales que dará mucho juego, algo que sumado a las mejoras de dichos sensores, permite mejorar notablemente las capacidades fotográficas. En las primeras muestras que hemos podido realizar, lo cierto es que los resultados obtenidos nos han gustado, pero queremos probarla mucho más a fondo, para ver hasta qué punto, en esquema de Apple, es acertado o no frente a otros sistemas de doble cámaras que ya existen en el mercado. Otro aspecto positivo es la resistencia al agua, una característica que llega tarde pero que llega, y eso, a fin de cuentas, es lo importante. Ahora, viendo lo que cuesta, podemos estar un poco más tranquilo frente a posibles situaciones de riesgo alrededor de líquidos. Pero también hay aspectos que chocan, por ejemplo, dos claros, el nuevo Tom Home y la eliminación del puerto de auriculares. Acostumbrarse al nuevo Tom Home, que no es físico, resulta algo extraño, pero en un par de horas te haces con él. Con opción de configurar diferentes niveles de presión, será cuestión de tiempo ver si realmente este cambio de tecnología resulta todo un acierto o no. El otro apartado conflictivo es la ausencia del conector de auriculares. Hay adaptador, propio de Apple, por supuesto, que soluciona el problema, pero será algo habitual encontrar numerosas situaciones en las que no tendremos dicho adaptador y no podremos conectar ningún otro tipo de auricular, al menos si no es Bluetooth. Donde sí que parece haber acertado Apple es en el tema del rendimiento. El chip A10 Fusion hace que iOS 10 se mueva de una forma sorprendente, una combinación brutal y absolutamente ganadora. Así, teniendo en cuenta todo esto, en estas primeras impresiones lo cierto es que debemos reconocer que por ahora el nuevo iPhone 7 Plus ofrece un gran nivel en todos los apartados. Aunque eso sí, en algunos, siga optando por mantener especificaciones de modelos anteriores, como por ejemplo la resolución de la pantalla. Pero está claro que, hoy en día ya, escoger un iPhone no responde a optar por el mejor terminal del mercado. Los Nexus, Galaxy o pilares tan fuertes como el HTC One 10 en temas de sonido, entre otras opciones, se lo ponen muy difícil a Apple. Así que ya veremos en nuestra review a fondo hasta dónde es capaz de llegar. Donde sí que no va a tener rival es en el precio, que es alto, muy alto. ¡Gracias! ¡Gracias!